Envío mi carga ¡Bombo cargador! Uy, me mató el Sledge ¿Dónde está? No, en balcón afuera No me di bien y me mató ¡Recargo! Tens viene por Venado O cerca Venado La cagué Allá Ya la descagué Cambio cargador Siguen por balcón la mayoría ¿Le di? ¿Dónde están? Eh, yo estaba en el pasillo Pasillo de L, cerca de las escaleras Punto 4 Está cerca de ti, Fronty En la caja Queda el último atacante Es el Es clear Es clear Fronty a ti, es que Fronty Fronty, Fronty Fronty ¿Dónde está el último? No se ven cámaras, por lo tanto Difícilmente saberlo ¿Lo escucho? Creo que por acá Creo Por el momento vacío Punto 2 vacío Checito Ok Si viene por atrás Si viene por atrás La cagamos porque toda esa unidad Por otro lado Tranquilo, yo estoy viendo por Por ambos lados Sí What? ¿Está afuera? ¿Qué? 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 ¡Hijo de puta! Ay, qué mal parido No, no Tranquilizados, tranquilizados Bueno Fronty se va a hacer matar Así que Checito Pues le tocó aguantar la posición ¡Fronty, quieto! Me destruyeron el C4 que tenía ahí Tuso, mira tú esa cámara Y yo miro Ah, no, si No mira tú esa cámara y ya Sigue ahí En balcón ese pincho Va a bloquear, supongo ¡Eso, Fronty! Se ha eliminado, misión completada Good job Jiji Uy no, mi recuello está mucho peor ¡Ajo de puta mal parido! ¿Dónde existen? ¿Se es? ¿Dónde está? Aquí estoy Está muero Está en... En... A ver, donde lo explico A ver, soy el blanco de Damus No, esperé que ya soy el blanco de Damus Ahí está Ahí está ¿Dónde está más o menos? Al sur Primer piso Va ¿Cesito? ¿Venado? Eh... Ventana, ventana de venado Ventana de venado Al frente es donde el tipo se metió A su... A su... Por acá, por chimenea Hay gente Ventana de venado, ventana de venado A su... A su... A su... Muerto... Davos Ay, gracias a Dios ¿Habitaciones? ¿Habitaciones? ¿Segundo piso? ¿Habitaciones? Ahí hay gente allí Derecha Yes ¿Muerto Sledge? Buenísimo artesito ¿Habitaciones? ¿Ventanas? ¿Ventanas? ¿Cubres baño, Tuzu? Voy ¿Cubres baño, Tuzu? Voy Ya voy para allá Vienen por baño, vienen por baño Sí, con Tuzu ¿Los dos? No sé, uno por lo menos Uy, le di en la cabeza y no me lo dio ¿Equipo atacante eliminado? Misión completada ¿Equipo atacante eliminado? Muy bueno muchachos Esa huevona, esa paredcita Es odiosa, huevona Porque si no se la acerca Ya saben que no está ahí ¿A la de Aroni? Sí Uy Ok Los problemas de paraíso, muchachos Uy Deja un bloqueo Trampa en la puerta Una oscila zona de explosión ¿Abran? Cuatro Uy Ah, no ¿Tú disparaste? Sí, te mataré ¡Un co-cargador! Ah, va ¿Por qué? ¿No puedo? No, es que pensé que había un enemigo cerca Pele, niños Hay un dron en astronomía Lo dañé Escucho gente como por baños ¿De dónde son los baños? Arreba, al segundo piso ¿Tello es donde yo estoy? Abriera Ah, sí, ahí están abriendo Yo estoy ahí, tumba Si no me muevo, no me muevo ¿Está en la ventana tuya? Sí, pi Sí, sí, sí ¿Y más? Eh, sí, sí, sí Muy buena Uff, listo Aguante Muy buena muchachos Así lo esperamos siempre Estás con los mangos No me recuerda a Montero En pin 2 hay alguien El, el Sion Que si, te van a encargar una tarea muy importante A ver Mírame este dron Dale Ya estoy dentro Push Voy al Celsio Ah, pero soy del otro lado Hyde está por pasillas Pasillas de juegos Lanzó No sé 4 escaleras Ah, que puta Hyde está sin... No me muevo a mal Hay, Valkyria Te puse a... Se fue para las escaleras Ah, por atrás Solo queda un agente del equipo obligado ¿Tú sabes lo que está? Están... Ya, me escuché Estudié la cámara Ah, parece que estaba en la esquina Todavía estaba la Nomad ahí Ah, pero si estaba ahí Ah, estoy ciego ya Y yo diciéndole ciego al Telles Si Diciéndome ciego Aquí hay una cámara En punto 4 Tienen Meluti Ay, que tipo de puta Qué buena Muerta la caballera Respeto es fácil Muerta la Meluti Cuidado con la CDC Ha encontrado una bomba Esto va a explotar Quita todo lo quecito Si, si, si Es que escuché gente por acá Pegado Yo estoy viendo que no se te desear No, maricas No, no mueran No, no, no me dio el tiro a este juego Qué asco Chute, chute Excel Ay, man Lo vi lagueado a ese man Qué asco Está por rotación Está en Astronomía Está en Astronomía 1 Astronomía va para bomba Está apuntando hacia Ahí está en el piso Lo he visto en el piso ¿Le he visto el piecito? Venado, venado Disparale al piecito Quecito lo tienes de frente Perra Último miembro Ay, ay, lo tienes ahí Mira El último está venado El último está venado No, no, no El último está con un quesito Se salió Se salió, mentira Está en punto 4 Astronomía Se va para Para, para, para Uy, buena, buena Mi marica Quesito lo tuvo A tiro como 3 días Y no le disparaba Siempre cuando juego Con otros También me dicen lo mismo Es que me centro mucho En una parte Ok, ok I'm sorry Es que toca hablar Como habla Quesito Toca decirle Quesito Que ahí le ve el piecito I'm sorry No, pero buena, buena Quesito No puede dar que eso Pero que es mi piecito No sé para qué Para qué se quejan tanto Te quesito Ah, no Quesito es la verga Te queremos Eso